Hola Uy A ver Pues aquí estamos Aquí está en el Dark Souls Justo donde lo dejamos Y vamos a ir a La Cueva del Cristal Pero antes Quiero ver Que hay otro aquí abajo No, mentira Acá Por aquí hay varios Los cofres, varias cositas Los cofres No, no 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 Y Logan nunca apareció Debería estar aquí No entiendo Por qué no está en su celda Ni tampoco estaba ahí Viera prisma No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Me jodas Como me dio eso Ahí está Con Cuatro Estos No voy a matar Las silen Manitadas La madre ¡Gracias! Aquí abajo, por este sitio de cristal, se encuentra uno de los magos más grandes de la historia, aquel que traicionó a su propia especie para ser sin mortal. La traicionó a su propia especie y luchó contra ellos, y prácticamente la extinguió. Estoy seguro si Wayne le habrá ofrecido la inmortalidad a Sid, es por eso que se debe traicionar a su propia especie. Los dragones, claro. Estoy seguro que le habrá ofrecido, pero seguramente fue la inmortalidad. Y alguien con esa ambición de poder y sabiduría no puede rechazar esa oferta. Ahora, aquí simplemente hay que ir al lado derecho. ¡Ups! No te vas a matar a esos bueyes. Tiene que ir todo derecho también. No te vas a matar. 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 Ya se brilla. Bueno. Es básicamente lo que es el mortal a Sid. Ahora una cosa tambien que podremos tomar en cuenta es que Sid no tiene escamas, entonces pudo ser otro tipo de especie, pudo ser que las habia perdido conforme iba obteniendo sabiduria, pudo ser que el nacio asi desde el principio y tal vez sus hermanos, sus conocidos lo trataban mal por lo mismo y por eso decidido traicionarles, no lo se, pero puede ser una opcion, pero lo que tenemos que hacer aqui es destruir este cristal si no nunca podremos vencer, holy shit, en serio se metieron, vamos a ver si Sid las puede matar y se ya está, que el naciones de los que se le tienen a ver este cristal si se desee todo mucho más suerte, si es posible que se me desee, que se vea si es nada, si. Que se me desee, que la noticia, se te puede matar, que se me desee, que se me desee y si es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ouch. Esto no viene. Gracias. ¿Dónde vamos? Vamos ahora.